Nuestra siguiente invitada es una de las mujeres más conocidas en el ambiente artístico de nuestra ciudad. Llegó originaria de Colombia con una maleta llena de sueños que gracias a Dios se han convertido en realidad. Pero dejemos que ella nos cuente, bienvenida Marisol Correa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Iluminando nuestro set y con tu sonrisa. Y con la maleta todavía, yo arrastro esa maleta para arriba y para abajo. Muy bien, muy contenta, me encanta el nombre del programa, es motivador y es saber que se puede, sí, totalmente, se puede. Marisol, tú sí has podido, tú has podido cantidad, tú has podido más que lo que muchos pueden. Todos, todos hemos podido. Gracias a Dios. Desde pequeña te ha gustado este mundo del entretenimiento. Sí. ¿Cómo y cuándo comenzó todo esto en ti? Mi rey, yo soy hija de un técnico de la televisión. Entonces, mi papá no tenía con quién dejarme después del colegio y yo venía y lo acompañaba a los turnos de, bueno, esos turnos, como ellos. Yo soy hija de ellos. Y siempre estaba detrás de un backing o enredada en un cable y algún día no llegó una actriz infantil y para la suerte mía, alguien dijo, por allá debe estar la correita. Y efectivamente yo estaba por allá y me hicieron leer el libreto y también por suerte lo dije bien. Y de eso fue cuando tenía 30 años, eso quiere decir que ya son 43 años en este mundo, no conozco otro. Este ha sido mi modus operandi y soy muy feliz. Saber que se puede. ¿En qué circunstancias dejas a tu país Colombia? Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una comedia por 14 años, entonces era un buen momento que siempre viví porque era una comedia semanal, teníamos pocos canales en Colombia en ese momento. Era la hija de cualquier familia clase media colombiana porque de eso iba la comedia. Entonces me llamaba mucho la atención salir del país porque de todas maneras hacer un programa tantos años siempre deja una huella, vamos a hacer otro tipo de espectáculo o una novela o una serie o otra cosa. Alguien así como Marisol, no, ella no porque ella ya tiene su programa. Entonces eso me afectó un poco y dije no, no, tengo que moverme o si no, ¿qué va a pasar después? ¿De dónde voy a conseguir mis chavos para esta buena vida que llevo? Entonces decidí salir, por fortuna, mi mamá ya vivía en los Estados Unidos, en Nueva York, y ella siempre decía vente para acá, vente para acá, y yo siempre como que espérate, aguanta, aguanta. Hasta que un día le hice caso y gracias a Dios este país me ha recibido de una manera hermosa y yo procuro darle a este país las mismas cosas hermosas que él me ha brindado. Marisol, todavía uno piensa en la ciudad de Nueva York y uno dice, bueno, el teatro puede ser un negocio aquí, hay cultura de eso, la gente va al teatro, está la estructura creada, pero en Miami yo creo que como que no. O sea, ¿cómo tuviste esa visión para llegar a Miami y darte cuenta que en el teatro había un nicho y marcar la diferencia que has marcado en la ciudad? Bueno, mi rey, es que uno no se da cuenta de nada al principio, uno está arañando cuando uno llega, arañando las paredes y viendo por dónde y haciendo miles de oficios. Yo hice teatro en una cafetería, en un restaurante, cuando nos alcanzaba el dinero rentábamos alguna sala, me reuní con mis amigos, hacíamos obras y poco a poco me fui dando cuenta que cuando promocionaba venía programas así como el de ustedes y decían, bueno, me estoy presentando en el Teatro Martí en ese tiempo, o en donde Pocho, Llanera y Sancocho, en todas partes. Vamos, vamos, los invito a que vengan al teatro a vernos tal obra. Entonces, nos iba, por ejemplo, bien en esa presentación y decíamos, y la próxima semana, no, la próxima semana no se puede porque el teatro está ocupado, ya no tenía la continuidad. Ahí fue donde siempre decía, necesitamos un espacio donde si la obra funciona, la obra se quede. Y bueno, si había, ¿no? Obviamente teatros. Y ustedes los cubanos han hecho una labor increíble con el teatro en español aquí desde hace muchos años. O sea que tenía que entrar a esos lugares y poco a poco fue que con otro amigo rentamos un espacio, tuvimos 60 sillas primero, y bueno, ya pasaron los años y encontré el Teatro Trail, que también había sido manejado por un comediante cubano maravilloso. Y en ese momento justo cuando yo pasé, estaba desocupado y empezó toda la... Y que yo, y que sí, y que no, y bueno, la persistencia, mi reina, la persistencia me lo dio. Sí, sí, no se puede vencer. Con mi esposo, obviamente. Y cómo, el mundo del teatro aquí en Miami, sobre todo, es un mundo difícil. O sea, ¿cómo has podido realmente sobrevivir? ¿Cuál es tu secreto para mantenerte? Bueno, yo creo que difícil es todo, cualquier profesión en Miami, y todo, un trabajo es difícil, y crear tu propia empresa, y todo siempre va a tener un grado de dificultad. Yo le tengo mucha pasión, yo sí creo en el teatro, he creído siempre. Me favorece que estoy rodeada de un ser maravilloso que es mi esposo, y maneja muy bien los números, cosa que yo le pongo mucha emoción, pero esa partecita la tengo... A deber, a deber, la tengo a deber. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Me rodeo de gente maravillosa que hemos estado trabajando por muchos años, y sí creo en el teatro, sí creo en el entretenimiento, creo en los programas. Entonces, en el camino también he encontrado gente maravillosa que sabe, por decir, Lieter estuvo en una obra que hizo Alexis Valdés. Estar con Alexis y con Claudia en la producción son personas que conocen muchísimo de teatro, que han pasado por muchos escenarios, y que el público los quiere y además los sigue. Así mismo, Manuel Mendoza, Raúl González, Yusner Suárez, que ha estado haciendo muchas temporadas en el teatro. ¿Ves? Tengo buenos amigos. Sí, tiene buenos amigos. Buenos amigos y talentosos. Marisol, yo he tenido la posibilidad de trabajar en tres obras en tu teatro, y siempre has sido muy gentil y muy cariñosa con el staff, cosa que para los actores de teatro no están muy acostumbrados, no es lo mismo un actor de televisión o de cine, que un actor de teatro está como más pegado al pueblo, y tú siempre has dado mucho cariño. Ahí sacas tu vocación, sabes lo que significa ser actor de teatro, pero eres empresaria, has sido locutora de radio. ¿Qué disfrutas más? Todo. Todo. Algo, algo, algo. Todo. No me digas lo mismo que le dices a tu esposo. Dime una cosa. No, no, yo disfruto cuando él me saca de comer, hoy estamos de aniversario, dije, me le puse bolita para que me saque. Felicidades. Ay, adoro el teatro. ¿Cuántos años están celebrando? Bueno, de casados siete, pero yo lo tenía guardado hacia otros siete atrás. Ah, bueno. Lo tenía ahí, ahí, pero nos tocó legalizarnos. Mi rey, yo disfruto todo. Es que no te imaginas, por ejemplo, estar en el lobby del teatro y ver a las personas. Yo valoro mucho las personas que compran ese boleto porque sé que están haciendo un esfuerzo para asistir. Entonces, esa labor de empresaria, de crear el evento, de que tengo tal día libre, ¿qué le gustará a las personas? Yo programo mucho la sala como a mí me gustaría. Lo que a mí me gusta ver, generalmente, es lo que tengo en el teatro. También lo que tengo opciones, porque también digo, y el público que le gusta otra cosa, no necesariamente tiene que ser lo que me gusta a mí. Entonces, tengo mucha variedad. Lo mismo, con tantos amigos, pues la producción es venezolana, ahí tengo unos colombianos, argentinos. Claudia, ¿vamos al teatro? Vamos al teatro. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué podemos ver en el trail? Sábado. Lo de atrás importa. Sábado y domingo, una obra de Alexis Valdés, dirigida por él y por Carlos Cruz, actúa Yuvran, actúa Alejandro Dávalos, está Dianelis y también está Camejo, Iván Camejo. Divertidísima. Lo de atrás importa y es todo un lío sobre el patio. Mira, vamos a tener el 5 de mayo, Frida. Es una obra preciosa por una mexicana actriz encantadora que es Rosalinda Rodríguez. Vamos a tener una obra que viene de Colombia, que su título es fuerte, pero es un pasaje de un salmo. Se llama Las Prostitutas Os Precederán en el Reino de los Cielos. Una maestra de la actuación que es María Cristina Galvez. Tenemos conciertos, tenemos a Alba Robertsi de Venezuela, Cabeto, que también está todos los viernes en la sala. ¿Qué no tienes? ¿Qué no tienes en el Teatro Trail? Pásenlo en el Teatro Trail y ustedes están cordialmente invitados. Gracias. Ok, pues ahí iremos. Muchas gracias Marisol por sacar un tiempito de tu vida para venir a nuestro programa y conversar un ratito con nosotros sobre tu vida y hablar también de las funciones del teatro. Claro que sí se puede. Pues ahora le comento que tenemos una información muy importante y es que en Canisar Slow Group estamos al día con todo lo relacionado de inmigración. Trabajamos intensamente con las personas que solicitan asilo político creando estrategias para lograr su estadía legal aquí en los Estados Unidos. También tramitamos residencias, ciudadanías, perdones, peticiones familiares. Trabajamos en casos de visado por violencia doméstica, víctimas de crímenes, visas humanitarias. Todo esto con un personal altamente calificado y con excelentes resultados. Llámenos al 305-680-0036. Ya regresamos. Gracias, Mari. Bienvenida.